Bienvenidos, muchísimas gracias amigos por acompañarnos en este bloque de nuestro programa. Como ustedes verán, acá tenemos una fruta exquisita. Su sabor es realmente espectacular. Se trata de un sabor muy sutil, muy suave, muy rico y además de una contextura especial. Pero estamos en el huerto de Janet y vamos a ver combinaciones milagrosas. Bienvenida Janet. Gracias, gracias. Hinchas de la granadilla, hincha. Dos, ya somos dos. Sí, además ahora hay que tener algunos conceptos claros. Cuando uno hace un juguito de granadilla, uno no lo... Sino y nada más para tener esto. Y uno debe masticar la granadilla. Eso de pasarse una cantidad de pepitas como la que estamos viendo, crudas, o sea, sin morder, puede llegar a ser un problema. Justo te comentaba Janet, de un caso, uno no puede comer pues diez granadillas si no está acostumbrado a comerla menos todavía. Claro, y si no las mastica. Si no las mastica, muchísimo peor. Claro, la gente dice, hay las pepitas que me harán daño, mejor me las paso así. No, 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 no más no, hay que masticar las pepitas de la granadilla. Sí, y además eso acreciente el sabor, aunque parezca mentira. Es delicioso. La granadilla es riquísima. Y una de las cosas que siempre nos ha hecho la señora Janet es que esta parte blanquecita que está acá, que cuida la granadilla porque viene en su cápsula natural. Es más buenísima de comer, ¿no? Viene envuelta, ya linda. Una cucharita y se acabó. Con eso tiene para comer, o así nomás, es una delicia. Vamos a ver qué combinaciones tenemos y además hoy le estamos dando paso a un producto muy especial. Estamos primero de septiembre y debutamos en un mes de nuevo. Gracias a Janet y a Santa Natura. Vamos a ver qué combinaciones tenemos el día de hoy. Granadilla con, vamos a ver, y tenemos qué bonito acá, nuestra pequeña encomienda. A ver qué lindo se ve Janet. Mira esas fresas. Qué lindo con fresas. Ahora, ¿a qué es importante renovar nuestro espíritu de peruanidad y de lo que hemos dado al mundo entero porque hemos tenido los mejores agricultores y agricultoras del mundo? Tanto la granadilla como la fresa son de origen peruano. El mundo no comería fresas si no fuera por las manitas benditos de nuestros campesinos. Así nomás no se consigue una fresa en el mundo de este tamaño. Tan rica, tan deliciosa. Y mira, lo que dice, el jugo de granadilla con fresa debe ser una exquisiteza. Un lujo. Un lujo. De verdad, y nosotros lo tenemos al alcance. Vamos al mercado a comprar donde nuestras cateritas, pero que sean ecológicos las frutas. Ecológicas. Si nosotros mezclamos granadilla más fresa, no más ansiedad, no más preocupación. Es increíble para bajar los nervios. Para que ese miedo que tienes por ahí, como miran las cosas, come granadilla con fresa. Que la puedes hacer en jugo. Que la puedes hacer en postres. En ensalada de frutas. E inclusive en ensaladas con vegetales. Vas a ver qué bien te va. La fresa, además de ser gran antioxidante, te ayuda para los nervios, pero también es buenísima para el sistema urinario. Entonces, granadilla con fresa no solamente te limpian el color, sino que además te ayudan contra los nervios. ¡Qué bueno! Ya necesita. Sabes que había un especial, no es para esta época, pero se hacía en mi casa adoquines. ¡Ay, qué rico! Claro, pero imagínate qué rico mezclar ese juguito en adoquín para ponerlo en cualquier bebida que uno pueda tener. Una maravilla. Los dos sabores deben unirse, me lo estoy imaginando porque nunca lo he probado. Vamos a ver la segunda combinación milagrosa. A ver, adelante. Y acá tenemos nuestro atadito, nuestro liado tamarindo. El tamarindo bendito. ¡Qué rico, ¿no? De nuestro norte. También, miren cuántas maravillas. El norte maravilloso, que además tiene el mar más rico del mundo, tiene tamarindo y tiene algarroco. El tamarindo y la granadilla te ayudan maravillosamente contra el estreñimiento. Entonces, por ejemplo, inclusive para los niñitos, una papillita con tamarindo y granadilla va a ayudar contra el estreñimiento. También recordar que tanto la granadilla como el tamarindo ayudan a rejuvenecer. Porque, ¿tú has olido la granadilla? Huele riquísimo. Y el color oscuro del tamarindo hace que el cerebro esté más lúcido. Entonces, tienes un estómago limpio y tienes, además, buen ánimo. Eso no se encuentra así nomás y sale de la Pachamama del Perú. ¡Qué bonito! ¡Riquísimo! Muy bien, tenemos esta receta miradosa. Efectivamente, además, el tamarindo tiene un efecto natural. Lo hemos hablado alguna vez, Janet, sobre la mecánica intestinal. Regula los movimientos intestinales. No solamente es un aflojador de estómago para que puedas ir al baño. Ese es un error. Son los movimientos reptatorios que tiene el intestino. Y la granadilla, al darle consistencia y tener fibra por las pepitas, nos ayudan. Y ese moquito que tiene, vamos a decirlo, ese musiélago, ¿no es cierto? Musiélago, sí. Musiélago que viene a ser la parte blandita de la granadilla, lubrica. Claro. Entonces, tienes todo eso para poder ayudar. Y el tamarindo también tiene una gran cantidad de fibra. O sea, es doblemente fibra. Es maravilloso. Muy, muy bueno. Los movimientos y fibra. Se llena el colon y vamos al baño. Y como consejo, hay que hacer esto poco a poco. No se trata de comer un día un kilo de tamarindo y un kilo de granadillas. O sea, hay que ir poco a poco según cómo va nuestro cuerpo. Claro. Muy bien. Vamos a ver la tercera combinación milagrosa. Ajá. La piña. Qué maravilla. Y nuevamente el orgullo de ser cholos, cholas. Porque la granadilla y la piña son peruanos. El mundo hoy consume piña gracias al Perú. Qué bueno. Vamos a ver. Ahora, ¿para qué mezclo yo la granadilla con la piña? Miren, la piña, la parte del medio de la piña, el corazón, es súper desinflamante. Al mezclar yo granadilla con piña, estoy ayudando a la desinflamación y desintoxicación de mi organismo en forma integral. Y si no tengo inflamación, no tengo dolor. O sea, ayuda también contra el dolor. Por eso es importante que recuerdes, no botes la parte del medio de la piña, porque está concentrado ahí los poderes desinflamantes de la piña. Nunca la botes, licúala o come piña golden que tiene muy blandito el corazoncito y que te lo puedes comer todo, que es una delicia. Entonces recuerda, para decirle no al dolor y a la inflamación, granadilla más piña la solución. Perfecto, muchísimas gracias. Y Anet, nosotros hemos estado haciendo en la casa con mi señora una cosa especial. Esto siempre va, se va, ¿no es cierto?, a la larga. Sí. Esto mismo, señora, esta cabecita se siembra. Sí. La puedes sembrar. Sí. Y te queda esta plantita así, comienza a crecer, a crecer, a crecer y se vuelve una belleza para tu casa y cuida. O sea, dicen que te cuida. Claro. Todas las plantas que terminan en punta ayudan a cuidar el hogar de las energías negativas, de acuerdo a las personas que les importa la energía. Y además a quitar ese dolor de pena, de tristeza. De tristeza. Ese es de la medicina tradicional. Que no entre a tu casa, ¿no es cierto? Sí, que no entre a tu casa. Muy bien. Perfecto. Amigo, ya lo sabes, combinaciones milagrosas. Tenemos unas frutas increíbles en el Perú. Uno puede consumir frutas en otros países y de verdad no tienen ni el sabor ni el aroma de lo que nosotros tenemos acá en nuestro país. Nada como el Perú lindo para las frutas. Muchísimas. Ecológicas las frutas. Ecológicas, por supuesto. Muchísimas gracias, amigos. Gracias a Janet. Gracias a Santa Natura. Nosotros regresamos enseguida, pero tenemos un mensaje muy, pero muy importante para ustedes. Adelante, señor director. Muchísimas gracias, Janet, por darnos los mejores consejos y siempre de la mano con la naturaleza. Pero quería comentarte de una preocupación que tengo, porque mucha gente nos escribe realmente asustada por la amenaza de la enfermedad que en este momento está aumentando en el mundo de una manera tremenda. Me refiero a las diabetes. Nos escriben cientos de personas preocupadas por las causas, los síntomas y sobre todo por las terribles consecuencias que esta enfermedad trae a la vida de quienes la padecen. No solo a ellos y como tú bien dices, a su familia, como comentábamos. Sí, pues, Tomás, así es en verdad. La diabetes afecta a las personas que la tienen, pero afecta también a la familia y es consecuencia especialmente de los malos hábitos alimenticios. Por eso, la prevención es indispensable para ganar la batalla contra la diabetes. Por ello, también, que es una enfermedad que puede involucrar a toda la familia, porque se trata de nuestros hábitos alimenticios. ¿Qué estás comiendo en este momento? ¿Qué comes diariamente? Totalmente de acuerdo. Y es peligrosa así como silenciosa, porque en este momento podría estar destruyendo órganos vitales de nuestro cuerpo. Este, páncreas, riñones, hasta los ojos, las terminaciones nerviosas, la irrigación de las extremidades, especialmente aquellos vasitos sanguíneos muy delgaditos. Por eso, si no se controla a tiempo, podría robarnos hasta la vida. La diabetes es una enfermedad causada por el exceso de glucosa, pero es una enfermedad manejable y cuyas consecuencias pueden ser fatales. Por eso, si usted o alguien de su familia presenta algún síntoma o antecedentes, debe ir de inmediato al médico para hacerse, sobre todo, un control de glucosa. Y debemos entender que ese control adecuado de la glucosa en sangre es lo más importante para prevenir y detener el avance de este peligroso enemigo en su organismo. Pero, como siempre decimos, hay que estar tranquilos, porque la naturaleza nos protege. La naturaleza siempre tiene una respuesta. Cuéntanos, por favor, Janet, ¿qué nos traes hoy? Hoy vamos a hablar de Glucontrol Santa Natura. ¿Qué es Glucontrol? Es un superalimento hecho a base de yacón. El yacón es una raíz que crece en nuestros Andes y que fue utilizada hace miles de años por nuestros ancestros. Y hoy sorprende al mundo entero por su efectividad comprobada. El yacón es tan poderoso y es tan natural que ayuda a mantener el nivel de glucosa en la sangre. Por lo tanto, protege nuestro páncreas y además, Glucontrol Santa Natura tiene otros superalimentos, como la pasuchaca, que es un aliado natural que estimula la producción de insulina. También tiene la famosa canela, indispensable para la protección de todo el sistema digestivo. Y tiene la fruta con mayor cantidad de vitamina C del mundo entero, nuestro camu camu. Por lo tanto, tu sistema de defensas está totalmente protegido. Perfecto, porque justo la diabetes también afecta nuestro sistema de defensa. ¡Qué maravilla, Janet! ¿Qué tienen que hacer hoy, ahorita, las personas que nos ven? ¿Qué tiene Santa Natura para ellos? No puedes perder el tiempo para que alejes a la diabetes de tu vida y le digas no a la diabetes de manera contundente. Presta atención, porque hoy tenemos para ti una promoción increíble e imperdible. A todas las personas que llamen en este momento a los números que están apareciendo en pantalla, les vamos a dar un regalo único. Si ordenas hoy un tratamiento natural completo para proteger tu páncreas y mantener el nivel de glucosa en la sangre, te vas a llevar de regalo. Escucha bien, te vas a llevar de regalo dos Glucontrol completamente gratis. ¡Excelente, increíble, señores! No se lo puede perder, ya oyeron a la señora Janet, si tiene algún síntoma o antecedentes como sobrepeso, pérdida de la visión, cansancio en manos y pies, adormecimiento, llame ahora y obtenga esta increíble promoción. Tú puedes prevenir la diabetes y si ya la tienes, pues mantenerla a raya, no permitas que avance más. Dile no al sobrepeso, dile no al cansancio, dile no a las manos y pies adormecidos y dile sí a la vida con Glucontrol Santa Natura en tu dieta diaria. No pierdas el tiempo y llama ya, ya lo sabes, dos Glucontrol, dos Glucontrol gratis con tu orden llamando ahora. Esta promoción es solo para televisión y hasta agotar el stock. Apúrate, marquen este momento. Excelente, Janet, muchísimas gracias, muchísimas gracias amigos a ustedes por su atención. Nosotros continuamos con más de nuestro programa.